Caja Los Andes te invita a votar por tu finalista favorito de la sexta versión de Tecla, quien impactará la vida de millones de personas. Con innovaciones que entreguen agua segura a comunidades que no tienen acceso al agua potable. Transformando residuos en nuevas materias primas. Rescatando vidas de manera más eficaz. O emparejando las oportunidades laborales en Latinoamérica. ¡Se parte de Tecla! Apoya con tu voto en cajalosandes.cl slash tecla hasta el 31 de marzo. Y juntos sigamos construyendo valor social. ¡Gracias!